¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy te quiero explicar cómo romper esta pared con cinco torres negras. Y es que se puede hacer un desayunador, pero un desayunador oculto. Por cierto, se le llama desayunador, pero nada tiene que ver con la función de desayunar. Yo creo que viene la palabra de guardar lo que es los pequeños electrodomésticos que se utilizan para el desayuno. Bueno, no me enrollo, que lo que te quiero enseñar está aquí detrás. Dos puertas de 60 centímetros. Pulso la primera. La primera. Mueble escamoteable. Puerta que entra hacia adentro. Pulso la segunda. Puerta que entra hacia adentro. Mueble de 120 centímetros. Perfecto, como te decía, para dejar todos los artículos del desayuno. Voy a dar la luz lo primero, que me parece un mueble precioso y iluminado. Pero antes quiero decirte, se pueden colocar dentro de él el horno. Debajo del horno todavía hay una gaveta. Y en la parte izquierda tenemos dos gavetas inferiores y un último cajón en la parte superior. También podemos dejarle un pequeño espacio para el microondas. Y ahora, mire, lo que para mí es más interesante, la iluminación de este tipo de muebles. Porque estamos en un proyecto de una cocina que está abierta al salón. Que por cierto, este vídeo lo tienes en el canal de YouTube. Y te voy a explicar dos claves. La primera, el perfil de iluminación. Esta pieza que está aquí detrás. Está tapada por delante en el mismo acabado que la cocina. Por lo tanto, la iluminación parece que queda oculta. Dos tomas de corriente a un lado, una toma de corriente en la otra parte y un interruptor. Y ahora viene lo interesantísimo. He visto en muchos vídeos en internet cómo iluminan estos muebles interiores. Y lo que veo son unas tiras de led que están aquí, en los laterales. Están bien, no me parece mal, están bien. Pero yo creo que con el tiempo pueden llegar a deslumbrar. Es como demasiada luz si miras mucho ese mueble de frente. No está mal, pero se puede hacer de una forma más sutil. ¿Cómo? Con nuestro perfil de iluminación en el estante, en la parte de atrás. Desarrollado por nuestro fabricante de cocinas Santos. Tú fíjate, imagínate el ambiente que da. Lo primero, ilumina perfectamente todo el mueble. Y lo segundo, cuando estás en el salón, con todo prácticamente apagado, con esa poca luz que dejas por las noches, tú sabes lo bonito que hace ver toda esta pieza retroiluminada. Aparte de que tendrás la opción de llegar y tener siempre luz para poder coger lo que necesitas. Apagamos. Sacamos la primera puerta. Cerramos. Vamos a por la segunda. Y claro, yo creo que este sistema escamoteable es completamente necesario en este tipo de proyectos. Porque, ¿te imaginas transitar por aquí con dos puertas de 60 centímetros abiertas? Espero que te haya gustado tanto como a mí este desayunador con puerta escamoteable. Gracias. 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 Gracias.